una configuración en nuestros diarios contables vámonos por favor a nuestro módulo de contabilidad y dentro del módulo de contabilidad vámonos a la configuración diarios varios ok aquí en varios vamos a tener como bien sabes el diario es el agrupador de registros y en este caso va a ser de tipo varios aquí vamos a tener que crear dos diarios uno llamado cientos de apertura y otro asientos de cierre porque tenemos que crear uno de asientos de apertura y uno de cierre porque el momento de configurar el diario ingresa por favor al asiento al asiento de apertura el diario llamado asientos de apertura vemos un campo llamado estado play ese campo estado play es el correlativo que nosotros debemos identificar cuando la los registros son de apertura cuando los registros son de movimiento o cuando los registros son de cierre si es un diario de apertura le pongo apertura correcto y entonces en mi correlativo sunat me va a traer el prefijo a si es un diario ahora vamos a ver la configuración del cierre veo que mencionas con frecuencia el tema de correlativo sunat con eso te refieres a una información que se genera en el en el libro electrónico no sí correcto y esa ese ese dato de correlativo tiene una estructura y el correlativo es diferente si se trata de asientos de apertura es diferente si se trata de asientos de cierre o si se trata de cualquier otro no correcto por eso hay que decirle qué tipo es para que sepa cómo generar ese correlativo correcto por eso aquí nosotros tenemos ese campo para que podamos identificar al momento de que nosotros hagamos registros bajo este diario me identifique y me lo traiga al momento de generarse con el la con el prefijo que corresponde ok no veo cierre lo creo en todo a no acá está y arriba hay uno llamado cierre ahí también tenemos nuestro asiento nuestro estado ple que corresponde indicando cierre y todos los demás deberían tener el movimiento movimiento correcto porque es el movimiento que vamos a tener durante nuestro periodo fiscal tanto los días aquí estamos viendo ahorita filtrado por los diarios de tipo varios pero también debemos tener claro que los diarios de tipo banco también van a tener movimiento los diarios de tipo venta van a tener movimiento los diarios de tipo compra también van a tener movimientos porque van a tener movimientos porque van a ser las operaciones que vamos a realizar al el día a día ok muy bien entonces esto es lo que necesitamos tener claro para el momento de emitir nuestro libro diario y nuestro libro mayor vamos a dejarles ver el video de Chief Williams es decir que el Señor tiene todos los diarios de tipo